Y continuamos con pilotos y ayudantes que bloquearon paso vehicular en el Boulevard San Cristóbal para exigir seguridad y repudiar las cuatro muertes violentas contra pilotos del sector registradas este día. Los pilotos y ayudantes de transporte de Ciudad Peronia, Villa Nueva, bloquearon el Boulevard San Cristóbal en la zona 8 de Misco, provocando largas filas de vehículos. Los manifestantes exigían seguridad para realizar su trabajo, como protesta por los asesinatos cometidos contra cuatro personas, registrados en la mañana en tres acares armados. Policías antimotines llegaron al lugar. Los manifestantes quemaron llantas como medida de presión para que las autoridades les den seguridad. El paso quedó liberado después de las 6 de la tarde, luego de que el viceministro de Seguridad, Elmer Sosa, sostuvo una reunión con representantes de los pilotos, en la cual se comprometió a incrementar la vigilancia. Por la mañana, los pilotos intentaron linchar a un hombre que viajaba como pasajero en una autopatrulla, señalando que se trataba de un sicario que había participado en un ataque armado. Denis Osorio comentó en su cuenta de Facebook que fue un grave error lo que muchos estaban comentando, porque esa persona que intentaron vapulear era él, pero que desde ya perdonaba a esas personas. Agregando, Dios fue bueno y me dejó la vida por hacer una diligencia, fui confundido. Corona Guatemala en Paz, Uceli Contreras y Diego de Diego Marcos. Eso es lo que sucedió este día. Pero la migración de menores de edad sucede todo el tiempo, continúa. Pero el esfuerzo interinstitucional a través de campañas busca prevenir los riesgos de la migración y lo hacen a través de diferentes medios. Y hoy se contó con la visita de personal de la Patrulla Fronteriza de Tucson, Arizona. No sabemos exactamente la cantidad de niños, niñas y adolescentes y por supuesto adultos y unidades familiares que dejan Guatemala o que dejan nuestros países. Pero si así fuera uno, nosotros tenemos la gran responsabilidad de poderlos asistir y poderlos proteger y prevenirlos. El jefe de la Patrulla Fronteriza de Tucson, Arizona dio a conocer las cifras de los menores detenidos en Estados Unidos. Un total de 45 mil 435 detenciones de nacionales guatemaltecos. Estamos hablando de 10 mil 442. Cuando estamos hablando de niños acompañados, ya sea unidades familiares, estamos hablando de 15 mil 659. Estos datos representan una disminución del 47% en comparación al año fiscal 2014. Ante esta situación, los esfuerzos de la Cancillería guatemalteca, UNESCO y la Pastoral de Movilidad Humana tienen una campaña ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Para los procesos migratorios que el menor debe enfrentar en Estados Unidos al momento de ser detenido, pues según identificaron, hay una incertidumbre en los niños. El manejo de información es fundamental con apoyo psicosocial. ¿Entonces qué hago? Debes calmarte y ser respetuoso. Pides hablar con tu familia y con el Consul de Guatemala para que te ayuden. Las preguntas que le van a hacer tanto de carácter médico como de tipo social o familiar, ¿a qué lugar lo van a trasladar después a un centro de protección, a un albergue de protección? ¿Cuántos días va a permanecer en el albergue de protección? Así como los riesgos que incurre o no incurra al comunicarse con sus padres o familiares en Estados Unidos. La campaña es a través de acordeones de información, videos, audios y para redes sociales. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. Cuando estemos de vuelta, vamos a informarle cómo se da la voz de alarma por el alto índice de menores de edad de embarazadas en Guatemala. ¡Gracias!